Pero no necesito tener todo lo último al poder tener buenas fotografías Amigos, seguimos aquí con el Dr. Ponsen, especialista en fotografía odontológica Y le queremos preguntar a Andrés, queremos que nos ayude a responder una pregunta Que a mí, al Rafa, y me aseguro que, no me cabe la menor duda que a él también se la han hecho muchas veces Celso, yo quiero partir tomando fotografías ¿Qué cámara me compro? ¿Qué equipamiento? Hay tantos tipos de flash, tantos tipos de cuerpo, como en la ontología Miles de millones de marcas, qué lente, sirve el celular, no sirve La idea es que Andrés nos guíe un poco cuál sería su recomendación Para alguien que quiere iniciarse en la fotografía odontológica Bueno, primero que nada, aprender desde la teoría un poco Porque es difícil tratar, es como que no sepa manejar Me compro un auto y voy a salir a la calle a tratar de manejar Obviamente Pero se aprende más teniéndolo Sí, pero probablemente también voy a matar a alguna gente Creo que no es recomendable Pero sí, en estos casos, no es tan categórico ni tampoco tan extremo Pero sí, vale la pena, porque finalmente viene la frustración al momento de comprar el equipo Porque es la primera etapa que pasa Mucha gente compra una cámara y espera que básicamente la fotografía va a ser fantástica de un día para otro Porque tiene una cámara más cara Y qué es lo que pasa, que no quiere salir del modo manual O sea, perdón, automático Piensan que todo está ahí y como viene listo, viene cocinado Es llegar y digerir Por lo tanto, hago eso, pero me sale una foto Saco 100 fotos y me salen 2 buenas Porque finalmente están jugando a la ruleta Entonces eso no va a funcionar Por lo tanto, qué es lo que tenemos que hacer Pasar de modo automático a modo manual Y cuando viene el modo manual, vienen los problemas Ahí vienen todos los problemas Porque ahí significa empezar a entender cómo funciona una cámara Y los parámetros que esto tiene Entonces, si queremos partir Lo ideal, primero tratar de entender un poco cómo funciona Y ahí entender qué significa estudiar un poco de fotografía Pero eso no significa que hay que hacer un poco grave Mucho menos con un curso, con nosotros batimos de lo básico Y hablamos desde lo que es disparo, velocidad, sensibilidad, ISO Todas esas cosas que en el fondo son importantes en el triángulo clásico de la fotografía Con los elementos de campo Cosas que son necesarias Luego de eso, está el tema del equipamiento Nosotros nos gusta mucho a la gente enseñarle en el curso Que primero aprendan, practiquen y prueben Porque es la oportunidad O sea, tienen ahí Tienen a cada uno de nosotros, obviamente, como docentes Pero además tienen modelo profesional Tienen equipamiento de diferente tipo Como equipamiento a otro nivel también en algunos casos Equipamiento más básico Cámaras, lentes de diferente tipo Entonces pueden empezar a hacer cosas Desde retrato, iluminación Hasta macrofotografía, fotografía clínica Ya con eso de por medio Ya va a poder tener una imagen Tener una imagen mucho más clara Respecto al tema de fotografía Y de ahí empezamos ya a aislar un poco más fino Con respecto al tipo de equipamiento que necesita Pero supongamos que, claro Que tenemos a un colega que no ha podido ir a Focus todavía Seguro va a ir Pero... Y quiere comprar Está viendo este video ahora Y quiere comprarse de equipamiento Quiere meterse a Nikon.cl, no sé A comprarse de equipo O a buscar algo Canon, no sé O qué otra marca ¿Qué te recomiendas tú? Que ojee primero Que vea para que cotice Idealmente Hay algunos conceptos que son nuevamente errados Respecto a algunos temas Como por ejemplo Que comprarme una full frame Tiene que ser lo ideal Está bien Si puedes comprar una full frame Fantástico Pero tienes que pensar Que la capacidad del sensor que tiene Está hecho justamente Con una full frame Y eso Si tú no vas a hacer fotografía Se vas a trabajar con macro Y más encima Vas a hacer una fotografía A otro nivel Estás creando imágenes gigantes Cuando en realidad No las vas a ocupar Por lo tanto Podrías No es que esté mal Al contrario Está bien Pero si a lo mejor Puedes comprar algo más económico No tienes que hacer una gran inversión Si estás empezando A lo mejor No es necesario comprar una full frame A lo mejor puedes bajar un poco más de nivel En ese sentido Por ejemplo Nikon Tiene una opción muy buena Que creo que está justo en el límite Ahí Que es la D7500 Un cuerpo que es bastante Más evolucionado que este Porque de hecho Como pueden ver Ni siquiera yo trabajo Con la cámara última Esta es Esta es una cámara de guerra Ya Porque finalmente Le faltan pies Y todo eso Pero ha sufrido mucho Pero la ventaja La ventaja que tiene Nikon No digo que Canon sea mala Ni otras marcas Sony, Fuji En el equipo por ejemplo Nosotros tenemos muchas diferencias Respecto a un montón de cosas Pablo por ejemplo Es Fuji De hecho El líder de opinión El embajador de Fuji Así que Tendrán el compromiso Que tiene con respecto a la marca Le encanta Las cámaras son bonitas O sea aparte Son muy bonitas Y son muy buenas Pero nunca la he ocupado Para macro fotografía Y Sebastián Por otro lado Es Sony Le encanta Sony Trabaja con Sony Alpha Que es mirrorless Y yo soy el único Que está quedando A esta actividad Con reflex En el equipo Nikonista Nikonista Y lo importante Es precisamente Entonces Porque claro Ahí estáis esbozando algo Que es en el fondo Tu primero te casas Como que te casas Con una marca Si y no Porque finalmente Podrías tener Como lo hace el SEA Que compra miles de cámaras Y tiene mucho equipamiento Entonces tiene Gasta plata en eso O por ejemplo Uno que ya tiene un camino Como el caso de Pablo O yo Que nos queremos hacer La vida más simple Entonces yo ya Reguje mi equipamiento A muy pocas cosas Yo también Ahora Cosas que son Dentro de todo Son clave En tener Por ejemplo Si bien el cuerpo Este es una D7000 Que es un modelo Que está De hecho descontinuado Y la evolución De este modelo Es la D7500 La ventaja Que tienen Estos modelos Es que funcionan Muy bien Y están al límite Justamente Entre la variedad De Nikon De semi profesional A profesional Y eso también pasa Desde este sensor A pasar a un sensor A un sensor Ya que es full frame Ahora Vuelvo a decir Las fotos que ustedes ven Si van a redes sociales O a Focus Van a ver fotos mías Son de esta cámara Así que no hay mucha diferencia Pero yo creo que Lo que si es importante Que yo ahí no perdono Y que les digo Si van a invertir Gastan la plata En lo que corresponde Y lo que realmente les sirve Es esto El lente El lente El lente macro Ideal Para mi Lejos El gold standard Para fotografía Por lo menos Lo que es Nikon Tiene que ser el 105 mil euros Yo te lo tengo también Si es que Tu vas a hacer Fotografía macro Como la que hago yo A lo mejor De rehabilitación Porque nuevamente Siempre tiene una excepción A la regla Si yo hago por ejemplo Ortodoncia Esto va a ser un dolor de cabeza Un dolor de cabeza Porque necesito fotos Del arco completo De frente Y esto va a ser una lata Entonces finalmente Ya tienes que estar alejándome O comprarme una consulta más grande Claro Pero ahí podríamos recomendar Un macro de 60 Pero igual un macro de 60 Anda bien Tienes que estarlo cambiando La idea es que sea Uno para ello Lo que pasa es que A lo mejor Mis necesidades no son las mismas Claro Y ahí viene el punto Que muchas veces nos dicen Compro equipo Y tengo que llegar con una lista Que era también algo Que decíamos en los cursos ¿Por qué hacen eso? Si tengo que darle la opción De enseñarles No puedo Necesito que vengas con una cámara Esto, esto ¿Para qué? Yo creo Rafa Al revés tiene que ser Yo creo Rafa Que ese es el punto Más importante Que tocó Entender un poco Cuáles son tus necesidades Con respecto a la fotografía Es súper importante Para poder entender Porque no puedo aplicar Una misma línea Para todos Y que no todos Van a hacer lo mismo ¿Entiendes? Entonces el macro Por ejemplo Lo que conversamos Yo a lo mejor Para mí un 105 milímetros Es súper importante Pero con un ortodoncista A lo mejor un 60 milímetros Está más que bien Y no necesita más Y va a ser buena fotografía Igual A lo mejor un ortodoncista Entonces Va a tener buenos resultados Pero es para su área Que no es la misma mía Que no es la misma A lo mejor del periodoncista O a lo mejor sí Pero tenemos puntos en común Pero también poner puntos diferentes Que hay que tener en cuenta Otra cosa que es súper importante Más allá Por eso digo que yo El cuerpo es importante Pero lo más importante acá Es lejos tener un lente Que esto puede ser Mucho más caro que esto incluso Sí, por supuesto Y finalmente Una cosa súper importante Que hay que tener en cuenta Son Y que algo que realmente Se deja De lado Cuando se hace fotografía Es la iluminación Por lejos O sea Si me preguntáis a mí Mi opinión fotográfica Es que en la escala Del orden De la importancia Primero está la luz Después viene el lente Y el último el cuerpo Sí Porque finalmente Si tú Partiéndonos Y poniéndonos latero Un poco Ya el análisis de fotografía Es creer con luz Es el concepto en el latín Lógico Y eso significa Que en el fondo Necesito una buena fuente De iluminación Una fuente lumínica Adecuada Para lo que yo quiero hacer Estoy sacando fotos Metiéndome a la cueva Básicamente Del oso Para poder sacar fotos Y querer sacar todo Entonces no puedo No puedo Creer que con un pequeño flash O el flash que viene En la cámara Montado encima Voy a lograr una fotografía decente Cosa que no voy a hacer ¿Ese flash te ha pensado Para tomar fotos Donde hay un sol? Y la verdad que Hasta por ahí En realidad Los fotógrafos profesionales Es como para que Traiga un flash Con el requisito No sirve para nada No es mucho más que eso Ahora Yo en general Ocupo flash inalámbrico Ahora Ahí tenemos discrepanse También con el equipo Allá con Focus Porque por ejemplo Pablo obviamente Por su trabajo Ocupa flashes de estudio Está claro Trabaja con modelos Trabaja con gente De publicidad Entonces Flashes de estudio El tema Yo por mi lado Lo que hago Es trabajar con Con flashes de estudio Porque me gustan mucho Los resultados Trabajar con softbox Y trabajar con una fuente Que es constante Y potente Hablemos de luces Luces tenemos Entonces Tienes opciones Por ejemplo Las opciones generalmente Más comunes En ontología Son Trabajar con ring O twin flash Twin flash Y en este caso Los Las luces de estudio Los flashes de estudio Y los modificadores De luz Respecto a eso Bueno Pueden ser Bouncers O rebotadores En el caso De lo que Estamos usando acá También puede ser Con paraguas Si queda Trabajar con flash de estudio O directamente Difusores Que eso ya hay Difusores pequeños Para los twin O difusores Para el caso De los flashes de estudio Con esas opciones Tú puedes Ya jugar Ahora Si tú me preguntas ¿Cuál es la mejor opción Para mí? Y vuelvo a decir Para mí Porque Sebastián Por ejemplo Le encanta tomar Con ring flash Y hace modificadores El mismo Con un guante látex Que lo cual Funciona súper bien Por ejemplo También ocupa Poco los twin La verdad que En realidad Somos todos Medio enemigos Los twin Creo que Fue una decepción De nuestra parte Respecto a trabajar Conteoing Porque es una inversión Que no es menor En el caso Y el resultado No es tan bueno Además La fuente de energía Yo los tengo Bueno no lo he querido vender Porque simplemente Los tengo ahí Y los muestro En los cursos Pero no los ocupo Y la fuente de energía Que tienen es muy pobre Porque finalmente Son unas baterías Que son escasas Porque es un modelo Que no es un modelo común Es una batería Es una batería Es una batería Es una batería pequeña Que no es tan común Por lo tanto Si tú quisieras En una emergencia No tiene La carga Hay que cargarlo obviamente Y a mí lo que me gusta Mucho de los flashes de estudio Es que tengo la opción De cargar Perdón De ocuparlo En base a que están conectados A la electricidad Pablo trabaja Con otros sistemas Que son con batería Y son más pro Obviamente Como no sé Dos millones de pesos Cada flash Tiene que salir A tomar fotos Es diferente Pero en mi caso Yo trabajo con estos Que son enchufados Que no son tan caros Pero Profoto También es enchufado Tengo entendido No, Profoto Es que Profoto Es la marca Profoto tiene varias opciones Y los que trabaja él Específicamente Son inalámbricos O sea, perdón Con batería No inalámbricos Porque son todos inalámbricos Pero cuando Un poco para Para bajar Decantar esta cuestión ¿Cuándo tú O a quién le recomendarías Un ring flash A quién le recomendarías Un softbox Vuelvo a decir Dependiendo de lo que tú quieras hacer Si tú quieres hacer Un registro fotográfico Y mejorar tu fotografía Claramente ya Implementar este equipamiento Va a ser una ventaja Ocupar ring flash O twin flash Va a ser una opción Pero si tú me das la opción Y no te importa Preferiría En ese caso ring flash Si quieres hacerlo simple Si quieres hacer Claro, porque va todo pegado Sí, es fácil Es como Está todo compacto Se desarma Un bolsito Y se acabó Pero no hay la luz Si quieres complejizar No hay la misma luz Si tú quieres tener Ese resultado Esa foto Que te deja así como Wow Esa foto Eso que tiene Yo creo Softbox Con flashes de estudio Es como la opción De irse a la segura Y la que a mí personalmente Me gusta más A mí también Lejos Lejos A mí también Así que mi recomendación Es esa Y ojo Vuelvo a lo mismo Que es un concepto Que a nosotros nos gusta Mucho fomentar Está bien Quieren invertir En fotografía Una ontología Súper Pero no es necesario Tener tampoco Tener todo lo último Y ni lo más caro Para poder tener Buenas fotografías Generalmente Lo más importante De la fotografía Está detrás de la cámara Así que partamos De esa base Y segundo Que por ejemplo Vuelvo a decirte Las fotos de los últimos Siete años Son con esta cámara Está descontinuada En este momento ¿Ya? La mía también está Pero el lente Pero el lente Se mantiene Y aparte que este lente Tú inviertes una vez Y lo mantienes Si te mantienes Que es la misma marca Y los flashes de estudio Que yo tengo Cuestan alrededor de 450 mil pesos Y tampoco son unos flashes Que son carísimos Se ven aparatosos Y se ven grandes Y eventualmente Los vamos a probar Pero se van a dar cuenta Que no es un tema De que estemos Invertiendo Millones de millones Y dura mucho 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 Andrés Pero mira Otra pregunta A ver Este lente Es costoso Si Es costoso Esta cámara Igual puede ser Considerada costosa Si Y las luces Dependiendo del que uno elija También Entonces Ahí nace La idea De algunos colegas Y con el auge Que tienen estas cuestiones De los celulares De tratar de tomar Fotografía clínica Con teléfonos Pero Yo sé que tú Ya mencionaste Que no te gusta tanto Pero has visto Los nuevos elementos Que han salido Para Si Yo tengo Yo tengo El Gimbal Que viene con Claro Es que una cosa El gimbal Que viene con luz Que es una cosa más Que nada Para estabilizar Imagen y hacer video Eso funciona bien Porque en realidad Con una buena fuente Lumínica Un teléfono actual Puede hacer buen video De hecho Hay videos que crean En 4K Y tiene Y la verdad Que video Yo de acuerdo 100% Ocúberlo No hay ningún problema Así que no se ve Para el video Bien Con buena iluminación De complemento Un par de luz en LED Va a andar súper bien Porque se comporta genial Fotografía Otra cosa Fotografía Otra cosa Porque directamente El sensor Y se radica Todo en eso Son sensores El sensor De una cámara Se mide en tamaño Básicamente El sensor Y si tú hicieras Una comparación Entre el sensor De una cámara Del teléfono Verso una cámara Como esta Que ni siquiera Full frame Darías cuenta Que es una pequeña Porción de espacio Verso La cámara reflex O la cámara Una cosa de tamaño Simplemente Eso implica muchas cosas Porque finalmente Todo esto se reduce A tamaños Y a pixeles Y pixeles En un espacio determinado ¿Qué es lo que hace El teléfono? Finalmente toma esa imagen Y la transforma La interpreta Y la optimiza Eso no significa Que es una imagen De mejor calidad Te hace ver Como que fuera Una imagen De mejor calidad ¿Cuándo te das cuenta de eso? Cuando la agranda Cuando agranda la imagen Y ahí vienen los detalles Se nota hasta Cuando uno lo tomó En el iPhone Y después en el iPad Y ya se ve pixeles Podemos tomar una foto acá Y vamos a vernos bien Probablemente Un tema de belleza Cada uno también Inherente Las propiedades intrínsecas De cada uno De los que están en la mesa Pero finalmente Claro Va a compensar la luz Va a compensar los colores Va a hacer que todo se vea De forma correcta Pero finalmente ¿Qué es lo que va a pasar? Que la imagen no es real Claro No es la imagen real Claro Perfecto Oye Ahora Una buena opción Ahora Hay aparatos Por ejemplo El Smile Line Que es un adaptador Que viene con luz en LED Que se monta el teléfono Y tiene todo esto A prueba D Para funcionar Eso funciona bien En la medida Que tú le de un uso Ahora Eso tampoco es caparato O sea Puede estar casi como una cámara Exacto Pero Que fue diseñado Por el profesor Gardán Y ese aparato Muy visionario Obviamente Con el tema De complementar el teléfono Pensando que todos Tienen un teléfono Básicamente Funciona bien Si por ejemplo Tú lo podrías ocupar Para comunicación Con el laboratorio Podría hacer un registro con eso Y ir comunicando En el laboratorio Sabes que me quedo así Corrigí esto Color Acá algunas cosas Ni siquiera color A lo mejor forma Cosas de ese tipo Pero para la fotografía Por lo menos La que me gusta Yo he tratado de hacer fotografía Con teléfono Porque me lo he puesto Como meta Para poder hacer algo Con eso Y no O sea Lo que queremos lograr A nivel macro Con esto No se logra No se logra A lo mejor una foto A lo mejor artística De labios En dientes Cosas así Puede ser Una opción Pero Sí Pero la tecnología También se va desarrollando Acá le están metiendo Más cámaras Y yo creo que En algún minuto Estas cuestiones No van a ir permitiendo Pero es que En algún minuto También vamos a estar Haciendo muchas cosas Que no estamos haciendo ahora Exacto Por ahora Claro Yo creo que Por ejemplo Las cámaras mirrorless Son más compactas Claramente Pero aún así No han logrado Meter una mirrorless Al teléfono O sea No vamos todavía Por ahí Oye Vamos cerrando Entonces Hay que comprarse La cámara más cara Que encontremos No necesariamente Hay que entender Cómo funciona la cámara Para poder elegir Y hay que entender Qué quiero lograr Yo con mi fotografía Exactamente Exactamente Un cuerpo No tiene por qué ser Full frame Si es que no lo vamos A publicar En gigantografía Un lente Aquí tú nos recomiendas Que es algo Que nos va a durar Mucho Un lente Si lo cuidan Como yo Que está todo golpeado Este Bueno Es el tema también Comprar cosas De buena calidad De repente Funciona Porque mira Esto lo he maltratado Esta cámara igual Es calidad Yo la tengo Y funciona Y funciona bien Y sin ningún problema Todavía De hecho vamos a probarlo Yo lo tengo desde el año 2010 Y fuentes de iluminación Ojalá Fuentes de iluminación Ahí ponganle empeño Ponganle ganas Porque van a notar Es que van a notar la diferencia En trabajar con buena iluminación Y tener eventualmente Un buen resultado En la fotografía Lo van a notar Una más transportable Como el Ring Y otra ya un poco Más engorrosa Pero más bonita Esto yo sé Que es más engorroso Pero a lo mejor Si los tienen en la consulta Van a poder ver Los resultados Y van a encantarse Con eso Y ahí viene el tema Decir Sabes que Me está funcionando Veo resultados Pero la fuente de iluminación Es lejos lo más importante O sea Acordémonos que si no hay luz No hay foto Exacto Oye Veamos alguna de tus imágenes Porque aquí tienes imágenes Bien bonitas Ahí hay aclarar En la imagen Artas cosas ¿Esto es comercial de? ¿O no? No Eso es lo que tú puedes hacer Muchas veces con edición Ahora Ahora Ojo Con teléfono Todo lo que ustedes ven acá Por ejemplo Está editado con aplicaciones Está editado en software En computador Entonces Esto ustedes lo pueden hacer Con el Snapseed Perfectamente Trabajar Mucha de la gráfica La publicidad que la hacemos También La ejecutamos con Fotolip Que es otra aplicación Pero yo trabajo Pensando Siempre que el material La materia prima Es buena Entonces De ahí va adelante El trabajo Es más fácil Si la foto es buena La edición La edición Se hace fácil Pero también te permite Hacer muchas cosas Que normalmente Lleva la foto a otro nivel Pero es porque En el fondo Estás trabajando Como el material Por ejemplo Por ejemplo Todos estos videos Que ustedes están viendo Son videos Que han sido Editados Con aplicaciones No son O por ejemplo Es una foto Es una foto Obviamente Y se puede ver Incluso el reflejo Del 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 softbox Del softbox Y esto Uno lo anima Con Implante En cirugía ¿Qué desafíos hay Al tomar Imágenes en cirugía? Ayúdame Yo siempre he tenido Ahí problemas Como que me cuesta Bueno Los campos operatorios El tema De la zona El secado Es súper complejo Pero además Están Otros distractores Como el tema Del momento operatorio El tema Del sangrado Y todo eso Que está presente Ahí En cada minuto Entonces Hay que tener cuidado Con eso Bueno Ahí tenemos parte Del equipo Sumamos otros elementos Jugamos con los drones Y cámara Y todo el cuento Y Pablo haciendo su trabajo Jugamos harto Ahí está con Fuji Ahí está Nosotros Todos Ahí Son puras imágenes Fotos Son animadas Eso también lo hacemos Con aplicaciones Con teléfonos O sea Hoy día Tienes que pensar lo siguiente En el fondo Tienes la ventaja De tener teléfonos Súper inteligentes Y súper poderosos Y potentes Para poder crear cosas A la mano Que funcionan muy bien Con resultados buenos Entonces Si le sumas Buena materia prima Como son las fotos De buena calidad Y después editas Puede crear elementos como estos A ver Y tiene Algunos Algunas aplicaciones Snapseed Bájenlo Ocúpenlo Es gratis No necesita pagarse Nada Yo creo que el lejo Una tremenda herramienta De edición Y pueden lograr Muy buenos resultados Muy buena Entonces pueden hacer Muchas cuestiones Pero vuelvo a decir La materia prima No es lo importante El resto Es como cocinar Es como hacer un asado Si el corte es bueno Aunque no sea muy buen parrillero Va a quedar bueno igual Pero si tenéis un buen corte En este caso Una buena imagen Finalmente El resultado va a ser bueno Vamos a dejar aquí En la info Del video Todo tu contacto No se separen No se vayan Porque tenemos un video más Con el maestro acá Andrés Ponce En una sección Que yo quise llamar Haciendo magia Con Andrés Ponce Y OptibonFL Seguimos